Hola, colegas, quiero comentarles que obtendré por segunda ocasión mi recertificación con la Sociedad Colombiana de Servicio Ortopédica y Traumatología. Este proceso no solo refleja el compromiso diario con nuestros pacientes al mantenernos actualizados y brindarles el mejor servicio, sino además se trata de un compromiso con nosotros mismos, porque el cambio inicia en cada uno de nosotros. En el próximo Congreso Nacional de la SCOT a realizarse en el mes de mayo, seré nuevamente un recertificado de la SCOT, por lo tanto los invito a verificar cómo está su proceso, pues la mejor versión es la que uno mismo crea. Muy seguramente todos cumplimos con los requisitos solicitados y dicha recertificación es un respaldo inmenso a nuestra diaria labor. Gracias. Gracias.